¿Sabías que Dios escribió dos veces las tablas de la ley? ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los secretos guardados en las antiguas tablas de la ley? ¿Qué pasó con las primeras tablas? ¿Por qué fueron rotas y reemplazadas? ¿Y qué significan estos mandamientos para nosotros hoy? Estas misteriosas inscripciones de piedra, talladas por manos divinas, han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. No son sólo artefactos religiosos. Son las que han moldeado civilizaciones, inspirado leyes e influenciado culturas por milenios. Acompáñanos en este viaje épico a través de la historia de las tablas de la ley. Una historia llena de misterio, redención, y sobre todo, una búsqueda de la verdad eterna. Regístrate ahora y sumérgete en el enigma de las tablas de la ley, una historia que trasciende el tiempo y el espacio, y descubre los secretos que aún guardan. En las áridas montañas del Sinaí, envuelto por la niebla de la antigüedad. Allí, en medio de las majestuosas rocas, un hombre solitario sube en busca de respuestas, Moisés. No sólo lleva consigo su fe, sino el destino de toda una nación. Y es en la cima de la montaña que recibe algo más que palabras, dos tablas de piedra, inscritas con los mandamientos de Dios. ¿Pero qué pasó con estas primeras tablas? ¿Por qué fueron rotas y reemplazadas? ¿Y qué significan estos mandamientos hoy en día? La historia de las tablas de la ley está intrínsecamente ligada a la narrativa bíblica del libro del Éxodo, que describe los acontecimientos ocurridos con Moisés en el monte Sinaí. Según la tradición judeocristiana, las tablas de la ley, también conocidas como tablas de los diez mandamientos, fueron dadas por Dios a Moisés como un código de conducta para el pueblo de Israel. Primera tabla de la ley Según la historia bíblica, después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés llevó al pueblo por el desierto hasta el monte Sinaí, donde subió a la montaña para recibir instrucciones de Dios. Allí pasó cuarenta días y cuarenta noches en comunión con el Señor. Durante ese tiempo, Dios inscribió los diez mandamientos en las primeras tablas de la ley, hechas de piedra. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se desvió de la fe y comenzó a adorar un becerro de oro que ellos mismos habían hecho. Cuando Moisés bajó del monte y vio la idolatría del pueblo, se enojó y rompió las tablas de la ley como un signo de desaprobación por la desobediencia del pueblo a los mandamientos de Dios. Segunda tabla de la ley. Después de romper las primeras tablas de la ley, Moisés volvió al monte Sinaí para encontrarse con Dios nuevamente y pedir perdón por el pecado del pueblo. Dios acordó perdonar a los israelitas e instruyó a Moisés para que tallara dos nuevas tablas de piedra similares a las primeras. El Señor dijo a Moisés, Talla dos tablas de piedra semejantes a las primeras, y escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste. Esté listo por la mañana para subir al monte Sinaí. Y allí mismo, en lo alto del monte, preséntese a mí. Nadie podrá ir contigo ni quedarse en ningún lugar del monte, ni siquiera ovejas y bueyes deberán pastar delante del monte. Y Moisés hizo dos tablas de piedra semejantes a las primeras, y subió al monte de Sinaí esta mañana, como Jehová le había mandado, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Entonces el Señor descendió en la nube, permaneció allí con él y proclamó su nombre, el Señor. Y pasó delante de Moisés, proclamando. Señor, Señor, Señor. Dios compasivo y misericordioso. Paciente, lleno de amor y de fidelidad, que mantiene su amor a miles y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, no deja de castigar al culpable, castiga a los hijos y a los nietos por el pecado de sus padres, hasta la tercera y la cuarta generaciones. Éxodo 34 7. Inmediatamente Moisés se postró, cara a tierra, y lo adoró, diciendo. Señor, si de verdad me aceptas, que el Señor nos acompañe. Aunque sea un pueblo obstinado, perdona nuestra maldad y nuestro pecado y haz de nosotros tu herencia. Esta vez, cuando Moisés bajó del monte con las segundas tablas de la ley, el pueblo de Israel era más consciente de su necesidad de obedecer los mandamientos de Dios. Estas tablas fueron guardadas en el arca de la alianza, un recipiente sagrado, y sirvieron como símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Las tablas de la ley, con sus diez mandamientos, son consideradas fundamentales para la moralidad y la ética religiosa en el judaísmo, el cristianismo y el islam, influenciando profundamente las tradiciones religiosas y la cultura occidental. Ellas representan los principios fundamentales establecidos por Dios para orientar la conducta humana y promover la justicia, la moralidad y la piedad. En la cumbre del monte Sinaí, envuelto por la majestad de las nubes, se desarrolla una historia épica, tejida con los hilos dorados de la fe y la revelación. Allí nace un misterio que resuena a través de los siglos, resonando desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Imagínese subiendo los escalones escarpados de la montaña sagrada, la brisa fresca de la mañana acariciando su rostro, mientras el sol naciente pinta el cielo con tonos de rojo y dorado. Con cada paso, la expectativa crece, ya que están a punto de presenciar algo extraordinario, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Al llegar a la cima, el silencio solemne te envuelve mientras el horizonte se despliega ante tus ojos, revelando la grandeza de la creación divina. Es en este escenario grandioso que la historia de las tablas de la ley cobra vida, una narrativa repleta de significado y misterio, que continúa cautivando mentes y corazones hasta los días de hoy. A lo largo de este fascinante viaje, estamos invitados a contemplar no sólo los acontecimientos del pasado lejano, sino también a reflexionar sobre el significado eterno de estos eventos para nuestras vidas de hoy. Es una oportunidad única de sumergirse en las profundidades de la fe y de la espiritualidad, explorando los misterios de la existencia humana y la búsqueda de la verdadera conexión con lo divino. Los invito a unirse a esta búsqueda, a embarcarse en este viaje de descubrimiento y redescubrimiento, donde cada paso nos acerca más a la comprensión de la voluntad de Dios y el propósito de nuestras vidas. Que podamos encontrar inspiración y fortalecimiento en la historia de las tablas de la ley, recordando siempre la importancia de la fe, de la obediencia y del amor al prójimo. Por lo tanto, te invito a que te registres y veas los otros vídeos del canal, permitiendo que esas historias antiguas despierten en tu corazón una nueva llama de fe y esperanza, guiándote hacia un camino de luz y significado. Juntos exploraremos los misterios de la vida y la fe, descubriendo la belleza y la verdad que nos esperan más allá del velo de lo desconocido. ¡Suscríbete al canal!